Música Bueno Fajalativeños, el recomendado de esta semana es este maravilloso libro que se llama La Historia de la Fotografía, de la autora Marilup Sugués. Es un libro que nos va a transportar por toda la historia y ese magnífico viaje que es la vida que ha tenido la imagen y su desarrollo. Desde el primer descubrimiento de la fijación de la imagen en el papel, la creación del daguerrotipo, hasta los años recientes en los que la imagen ya se puede modificar, la imagen en movimiento y el desarrollo que llevó de la fotografía al arte cinematográfico. Así que no se pierdan de este maravilloso viaje, está aquí en la Biblioteca Pública Abelardo Forero Benavides, lo pueden solicitar con su carnet de usuarios de la biblioteca o venir a leerlo plácidamente aquí en una de sus salas. La Historia de la Fotografía Sala General Abelardo Forero Benavides Sala General Abelardo Forero Benavides